Hola, hola mis amores. Hoy nos vamos a hacer este bolso con materiales combinados. Muy, muy bonito y muy fácil. Vamos a utilizar trocitos y luego los vamos a unir. Y voy a utilizar también esta parte de arriba de un blue jean, el lateral, y abajo voy a utilizar cuerina reforzado con jean también. Aquí se los voy a plantear. Entonces coloco mi trozo de blue jean, abajo el trozo de jean con yute y encima la hoja rota también protegida con jean por debajo. Y le voy a decorar con encaje de hilo. Aquí comienzo, voy a pisar aquí con alfileres la hoja rota con el jean. Le doblo aquí este trocito. Es a modo de decoración todo. Y lo piso con la máquina, le paso una costura. Y encima le voy a colocar este encaje de hilo, que es muy, muy bonito. Y hace mucho juego con el jean y con el yute. Bueno, también con la hoja rota. Aquí se lo voy a colocar sobre la parte delantera del blue jean, del trozo, aquí al lado del cierre. Utilizo el cierre también para que me haga decoración. Lo piso con la máquina, lo voy a coser. Todo lo voy a coser así por el derecho, porque luego le voy a pasar la costura con el encaje encima. Entonces nos va a tapar. Aquí estoy cosiendo el yute al jean. El yute no se puede colocar solito porque es muy, muy frágil. Entonces lo refuerzo con el jean por debajo. Aquí lo voy a unir también al trozo de blue jean. Lo uno también igualmente por el derecho y luego lo embellezco con el trozo de encaje de hilo. Le paso una costura bien al bordito por la costura interior. La costura que habíamos hecho inicialmente para unir. Y aquí tenemos ya el bolso y una parte terminada que queda como una faldita. Ahora aquí entonces en esta parte de arriba le voy a colocar este encaje también a modo de decoración. Y para que nos tapen las imperfecciones. Miren, así va hasta ahora. Luego en la parte de abajo le voy a colocar la cuerina reforzada con jean. La empiezo a asegurar con alfileres todo a lo largo para después pasarle una costura a la máquina. Le vamos a pasar así también igual por el derecho, así como están viendo, a todo el largo. Voy a ayudarme con un poquito de vaselina para que deslice fácil la máquina sobre la cuerina. Una vez ya cosidito aquí, igualmente le voy a poner encaje para que me haga decoración ahí. Para taparle también esa costura, esa imperfección. Porque como lo hicimos por el derecho, bueno, así va hasta el momento. Ahora doblamos, juntamos derecho con derecho y pasamos una costura para cerrar el lateral de nuestro bolso. Después vamos a cerrar la parte inferior. Le pasamos costura aquí y ya lo cerramos. Ya nos queda el bolsito completo. Ahora en la parte inferior vamos a medir un cuadrito de 5 por 5 y lo recortamos. Así como están viendo en ambas esquinas. Metemos la mano y le damos esta vueltica aquí y pasamos costura. Esto con el fin de hacerle la base a nuestro bolso. Miren cómo nos ha quedado. Así. Con 5 centímetros es suficiente. Miren. A ambos lados. Muy, muy bien. Así es como nos está quedando hasta el momento. Bien reforzado. Bien, bien hechecito. Miren. Miren qué bonito. Ahora para las asas o las agarraderas voy a tomar una tira de jean de 50 centímetros de largo por 10 de ancho aproximadamente y le voy a pasar este encaje aquí en la costura, en el borde. Y después lo doblo para que nos tape allí esa imperfección. Miren qué bonito. Se las colocamos al bolso, sí, le colocamos las dos asas pegaditas, bien reforzaditas y ahora para el forro cortamos la misma medida que tiene el bolso, más 10 centímetros de largo y vamos a cerrar los laterales, así como están viendo aquí. Y después vamos a hacerle lo mismo que le hicimos al bolso en las dos esquinas inferiores. Le vamos a marcar un cuadrito de 5 por 5 en ambas esquinas y después le vamos a recortar. Luego ponemos en diagonal los dos recortes que hicimos para pasarle costura. Esto con el fin de hacerle igualmente la base a nuestro bolso. Pero aquí se la estamos haciendo al forro. Nos debe quedar el forro exactamente igual. Le pasamos una costura reforzada en ambas esquinas, así como hicimos con el bolso también. Y resulta que a mí se me olvidó hacerle el bolsillo interior. Entonces, como ya cerramos el forro, vamos a hacerle el bolsillo así por encima. Le pongo dobladillo aquí a un rectángulo. Esto es a gusto de cada uno. Y lo pongo, lo presento aquí en el forro. Le tomo la medida para que me quede bien centradito y lo fijo con alfileres. Aquí nos queda un poco incómodo, pero es culpa mía, se me había olvidado. Entonces le paso la costura bien por todo el borde del bolsillo. Y ya nos queda listo aquí. Mírenlo, así nos queda. Y ahora vamos a darle vuelta al forro y lo vamos a meter adentro del bolso. Así es como nos debe quedar. Y le pasamos una costura a todo el contorno, doblando el forro hacia adentro dos centímetros aproximadamente. Y aquí tenemos nuestro bolso ya terminado. Aquí lo ven por ambos lados. Quedó muy, muy bonito. Es un bolso que está muy de moda, materiales combinados, jean, encaje de hilo, yute, hoja rota. Y también le puse cuerina en la parte inferior. Quiero enviarle un saludo muy cariñoso a mi hermanita Jessica, que me ha regalado una cantidad de material para trabajar. Un beso para ella. Bueno, mis amores, un beso gigante para todos. Gracias por verme y nos vemos muy pronto. Adiós.